muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos capítulos más de kingship impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el banner regional o el nuevo banner que va a venir bien en pantalla voy a mostrar primero que nada un pequeño fragmento vale de cómo se ve el banner esto todavía no ha salido pero obviamente así de esta manera se va a ver el banner vale y así lo vamos a poder utilizar esto obviamente fue filtrado por así decirlo pero pues prácticamente ya es algo anunciado aquí podemos ver las nuevas miniaturas lo que podemos leer de lo que puede aparecer recuerden que esta información también ya está en el foro obviamente y aquí está puesto aquí lo tenemos en el foro donde viene la información y todo lo que va a traer además recuerden que también lo pueden ver dentro del juego en el apartado de avisos vale avisos eventos y nos venimos aquí donde dice el gachapón de balada de las brisas matinales también podemos ver pues prácticamente todo lo importante de cinco estrellas que va a venir bien ahora qué es lo importante de este vídeo pero antes de ir esa parte recordemos que por ahí tenemos un sorteo que es nuestro amigo fadet se hizo el esfuerzo de ponernos pues la miniatura para el sorteo y jugamos están en pantalla como siempre si queréis participar pues bueno ahí está recuerden que son para aquellos que están suscritos a algunos de los canales hacia twitch o youtube bien pasemos ahora sí al evento principal que es donde vamos a saber que vale la pena ya hablamos un poco sobre este banner que es lo que vale la pena de cinco estrellas si me preguntan rápidamente cuáles son los cinco estrellas que vale la pena de aquí pues sería albedo bona y si acaso si os gusta muchísimo eula y se sienten cómodos con personajes como ella pues no funcionaría muy bien inclusive diluc también es uno de los que mejor funciona al día de hoy junto con jin la única que quizás se queda un poquito atrás sería la clip pero bueno ya es que usted lo quiera sacar sobre todo de las cinco armas perdón de las armas de cinco estrellas pues aquí tenemos tres de las mejores armas como lo puedan ser el el arma de de ella el arma de eulas para obviamente eula si es que tiene habla y la arma de el lobo vale que se supone que es la insignia de diluc pero también la puede llevar cualquier dps de tipo gladia glad claymore perdón bien este banner en sentido este sentido trae varias otras armas que como también por ejemplo el arma de bennet que es una de las que yo tengo vale que me gusta usarla como el arma de bennet de cinco estrellas precisamente por la probabilidad que te da y obviamente la recarga de energía y un alto ataque que si bien pierdes como unos 60 puntos de ataque tampoco es que pierdas muchísimo bien en ese sentido pero bueno este banner no es para hablar de eso este banner lo que quiero que ustedes vean y esté en este vídeo pero no realmente es rápidamente lo más importante es si voy a tirar ese banner en el peor de los casos que me vaya y no logre sacar al cinco estrellas vale la pena tirar al banner 10 diría que sí siempre y cuando repito cumplan con tener los suficientes deseos para poder sacar al personaje que ustedes van a seleccionar si no pues no lo recomiendo si lo sacan en los primeros tiros en uno negativo es decir supongamos que yo escoja eula y no me sale eula pues bueno y me salen los primeros 30 pues pongo otros 70 70 70 80 no sé cuántos eran exactamente no recuerdo creo que son 80 pues tendrás la oportunidad de sacarlo pero ya sería para sacar ese personaje sobre todo en esta primera parte que va a venir hito y este chiori si nos gusta ninguno de los dos o ya tenéis por ejemplo a hito y sacan rápido a chile y pues bueno pueden darse el gusto de tirar yo lo que recomiendo siempre es tirar unos 30 tiros no más para que vayas acumulando alguna potencial que te pueda salir el personaje y que salga al azar si es que sale que tú quieres bien sino en la próxima ronda pues intentará sacar otro que pueda salir te seguirás teniendo esa oportunidad de sacarlo bien pero bueno vamos al punto más importante de este vídeo los personajes de cuatro estrellas y las armas que van a venir en este banner vale voy a poner aquí en pantallita un poquito más alto vale porque esto es algo que estuvimos analizando lo cual ya le da un valor y un peso mucho más importante al banner del que se pensaba al principio y esto es algo que yo había comentado en algún momento no sé si en streaming o lo comenté en el vídeo anterior de este tipo de banner es que no sabíamos qué armas iban a venir de cuatro estrellas y es que llegaban a venir armas de cuatro estrellas o personajes de en este caso personajes sin personas de cuatro estrellas o armas de cuatro estrellas bien pues nos hemos encontrado con una lista interesante algunas personas están un poquito locas porque porque sale va a salir lisa porque va a ser el caella y amber que son personajes de cinco es un personaje del inicio del juego que a priori pues bueno no se pueden conseguir las constelaciones de manera fácil pero tampoco es que hay que alocarse vale yo he ido por ahí que algunos están alocando y voy a conseguir constelaciones de amber vale al menos porque va a ser más fácil en este banner entre comillas a sacarlo pero no olviden que estos personajes también salen en el gachapón de paimon y se pueden comprar aquí cada ciertos meses con lo cual tampoco es que sea necesario que éste sea lo que con tirando al banner vale o en su defecto bueno si quiere sacarlos por el gachapón pues bueno es un poco más difícil pero puede lograr salir también y a mí lo ha hecho en el banner normal o inclusive te puede llegar a salir muy muy raro en los banners promocionales si no mal recuerdo vale debería estar por aquí debería estar en detalle si no mal recuerdo pero no equivocarme debería estar también esos personajes puestos por acá valiente aquí en detalles debe estar vale debería estar por aquí abajo más abajito vale donde vengan los personajes pero no recuerdo exactamente cuál es la lista pero si no bueno aquí está la lista de artículos y debería venir por aquí doris caella caella no viene a ver cómo usará bárbara razor fizzle no nos parece ser que no los promos no vienen vale bien yo pensaba que si venían también porque recordaba que salía ahí ahí en el chat a ver si me lo revisan que si vienen o no bien en fin lo más importante de esto que quería decirles es que bueno en el permanente pueden salir y era complicado pues ahora en este promocional puede llegar a salirle pues bueno es bastante importante para aquellos que quieran conseguirlo en mi caso pues como pueden ver en el mío pues yo lo comprado a través del banner de paimon y tampoco es que sea media costado tanto tiempo me han salido cuatro constelaciones de amber y he comprado las otras dos me han salido tres o cuatro del banner de lisa en el banner permanente cuando he tirado con los deseos restantes donde está mi lisa 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 amor donde estás porque te escondes mi vida no soy ciego no la veo acá está vale que la tengo con el otro traje pero no la encuentro la lisa la tengo igual lo mismo y en el caso de caella pues bueno la he completado de esa manera la última constelación que saqué básicamente fue la de caella pues estuve que esperar unos meses creo que fue como en mayo algo así no mayo el año pasado como en mayo más o menos que lo que saqué acá ella mayo abril junio algo así en uno de esos meses pues se podía conseguir pero para mí realmente esos personajes actualmente yo considero que son personajes que no vale la pena que usted se mate por sacarlos porque salvo por coleccionismo yo no lo sacaría vale y la razón es sencilla a excepción de caella es el único personaje bueno y en algunos casos lisa que puede llegar a sacar un potencial muy alto con sus constelaciones 6 fuera de ello no lo recomiendo vale son 10 sobre todo lisa y amber son muy muy poquito muy difícil desde jugar aún con su constelación 6 a pesar de que elisa al salir pues le mete todo el elemental a los enemigos con la constelación 4 pues el que es un poquito más fácil de jugar similar así angling es que ella si bien tiene la limitante de tirar su habilidad hacia adelante puede llegar a funcionar muy bien con el set de emblema o inclusive con un set de crío y funciona muy bien y de hecho lo probamos el otro día porque no sabía tenía la idea de que funcionaba muy bien con diluc pero bueno al fin volviendo a lo que tenemos el vídeo porque le doy más vueltas quiero mostrarles una lista rápida en este caso voy a ir eliminando aquí está la lista de personajes los cuales van a venir en este banner que si por ejemplo tiras 10 tiros me imagino que te saldrá alguno de estos ya sea rosaria sacarosa o su coros diona no el beneficio amber raiser caella bárbara y lisa si realmente nos ponemos a las truchas vamos a yo voy a sinceramente eliminaría a estos de aquí vale reyes o ni siquiera lo voltea a ver ya está eula ya la tengo a menos que lo quieras tiempo con cionismo veneno el la eliminaría diona no sé en qué caso lo usaría yo realmente nunca lo he usado así que me da efe no lo voy a eliminar porque sé que es más o menos buena sacarosa y rosaria vale nos quedarían estos personajes que son en total 367 personajes de cuantos de un total de haber 369 10 11 vale 7 personajes de 11 con lo cual tenemos más allá del 50 por ciento de conseguir un personaje muy bueno de cuatro estrellas al tirar a este banner con lo cual tampoco es que sea una pérdida si no te sale el 5 estrellas a menos que tengas prácticamente todos estos personajes con constelación número 6 si no es el caso pues bueno y si te sale y te toca pues ya está y pues bueno están los promocionales de los promocionales están los procesos están los iniciales que son cada ella el y si amber por colisionismo si te salen pues bueno lo podrás presumir con tus amigos como lo he hecho yo ahorita con ustedes básicamente se las he presumido no se han dado cuenta suscríbanse para que salga más información de esto bien en fin vamos ahora con estos personajes los cuales ya sabemos de los más importantes de ellos que actualmente se usan en el juego teníamos aquí me falta benet no no venía benet de ahí si venía no según yo venía benet o me he comido un moco de pavo a ver chicos me están jugando la broma según yo venía benet aquí acá está mira si está benet coño no lo he copiado porque no habrá venido en el otro párrafo acá está benet sí 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 he visto bien o lo he borrado yo bueno benet en fin de los que están aquí chicos personajes que valen la pena sinceramente de pues personajes que ya se usan desde hace mucho tiempo y que pueden sacarle el provecho máximo que yo inclusive elegí una tier list de estos personajes que pueden llegar a sacarse la tula en cualquier situación son benet fiesel vale perdón ven así lo que tenía arriba pendejo yo lo puse otra vez vale benet fiesel su cross vale de los otros que están en esa lista pues tampoco que sean pues no que sean malos pero los que realmente se usan casi en cualquier situación pues son esos tres aún así teniendo esos otros es un buen van considero que en ese sentido ya cambia la cosa ahora por el otro lado de las armas como ya os dije hay varias armas buenas que te dan recarga energía que te dan daño crítico sobre todo las espadas promocionales el arco de tignari la espada de ella que tampoco es una espada que no salga de hecho es una de las mejores por no decir que la mejor espada de claymore del juego actualmente vale o pidiéndole permiso un poquito a la de hito y pidiendo un poquito de permiso a la espada del lobo vale pero está entre esas tres de las cuales la probabilidad las lleva a la de ella y si no me recuerdo la de daño crítico la lleva la de hito pero creo que la de hito no está aquí vale así que bueno en ese caso pues seríamos solamente la de la de ella vale aún así bueno por cuatro estrellas tenemos algunas espadas aquí tenemos espadas sacrificios favorios se ha dado ahora que es para sacrificios para el tiempo y una sinfonía más de armas armas que valen la pena seamos sinceros voy a eliminarles que yo a día de hoy después de tres años puedo usar y que digo que se usan espada de favorios espada de sacrificio segadora lluvia sinceramente no la uso no sé quién la usará gran espada del sacrificio a pesar de que la tengo y la tengo algunos personajes no se usa espada del tiempo quien la conoce la espada del mafioso más bien por así decirlo gran espada de favorios tampoco es que se usen muchísimo le pasa lo mismo que la espada de sacrificio lanza de favorios y que se usa la presión de dragón la voy a dejar ahí porque algunas personas la usan pero realmente no me parece interesante vino y poesía tampoco es un arma que use vale puede llegar a funcionar en algunos casos pero tampoco es que la use ojo de la perpiscacia lo tuve lo usé nunca sirvió para nada memoria de sacrificio muy buena sinfonía remoradores sobre todo porque es el arma de catalizador más fuerte que hay del juego de cuatro estrellas códices de favorios también sirve vals nocturno este empresa que no recuerdo exactamente bien pero tampoco que sea bueno no lo recuerdo porque obviamente no ha usado cazador de callejón el arma recomendada de fisher abusados es un arma bastante buena sobre todo ahora que está el nuevo es en el que te beneficias por no estar en el campo este arco pues beneficia aún más esa situación el rumbre si bien no es un arma que usado sé que es un arma que le ponen a yo y miga llega a pegar bastante bien y a otros personajes lo voy a dejar por ahí sobre todo más cinco es bastante bueno arco de sacrificio recomendadísimo lo usan muchos personajes último acorde y la misma situación para elementales dentro vale y arco de favorios que lo usan por ejemplo en gelan en algunas situaciones lo he visto que pero yo realmente no lo recomendaría para gelan pero bueno en fin ahí está chicos tenemos aproximadamente tres seis siete ocho nueve diez once doce armas que ya tengo alguna r5 bueno pero la otra no la tienes o sea que al final no te vas a llevar solamente el arma de cinco estrellas o el personaje de cinco estrellas te puede tocar un personaje que amor tú no lo esperabas y te sale por ahí o no te puede tocar eso también recuerden que es un juego en ese sentido por último chicos no me queda más que decirles que esto es el banner quienes quieran probar hagan sus tiraditas yo de hecho lo voy a hacer voy a tirar unos 20 30 tiros para que vean cómo funciona el banner y qué es lo que me puede dar realmente casi todo lo de ahí lo tengo pero lo voy a hacer por sacar algún personaje por acumular puntos en ese banner vale para un posible personaje a futuro que se quisiera bien esto es el banner esto es la importancia ahora sí ya tenemos todos los datos agarrados digo tenemos todos los pelos en la mano agarrados de los huevos del primo así que ya se los ha arrancado al primo y joyo ya nos ha dado la información ya nada más nos queda probarlo ya no nos queda grabar un vídeo y obviamente mostrarles cómo funciona yo soy bien chicos me despido y si esta información os ha servido por ahí os dejo una misión muy importante suscribirse comentar y compartir y antes de irme por ahí vayan poniendo hashtag yo quiero tirar a este banner para que obviamente les tome en cuenta y la próxima vez que vayamos a tirar van de que sería el día de mañana pues usted tenga la oportunidad de hacerlo en vivo en mi canal si es que realmente os interesa yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima un fuerte abrazo un beso y bye